Hey, muy buenas, aquí Noticias Tutoriales Más Y bueno, os traigo, os traigo, os traigo Os traigo unos viernes y os traigo el GTA V Como no, os alega un poco el GTA V Viva el GTA V, viva Bueno, el caso Vamos a hacer partida online A caernos unas tiendas por ahí o algo Y bueno, sobre todo quiero dar mucho dinero Para comprar una buena arma o algo Por ejemplo, un sniper de esos Es que vi una arma bastante guapa Y yo, pues, ¿por qué no comprarla? Entonces vamos a hacer unos atracinos Si sale todo bien, pues mejor Pero bueno, antes de nada Que carga esto, claro No sé si notáis alguna diferencia Porque estoy grabando desde el ordenador O sea, el ordenador Windows 8 Tiene una cámara exterior Nada más, ¿o no? Entonces tengo el ordenador Hacia aquí O sea, bueno Viendo la que vamos Es que no hay más Y no sé si notaréis alguna diferencia Respecto a A, ¿cómo se llama? A lo que es la tablet Porque con la tablet Parece ser que no gustó a la gente La calidad es pésima Y no hubo No hubo ninguna Hubo muy pocas visualizaciones Y es un juego que Llego muy pocos días con él Hombre, necesito Saber más de él Porque claramente No nací con este juego en las manos Claramente Pero bueno Veremos lo que puedo hacer Este video igual Dura más de 15 minutos Porque ya me registré Ojo al dato Registré Ya me registré Con Con el móvil Y bueno, ya estamos aquí Dios, Dios, Dios Ahora estoy un poco elegante No me digan que no Estoy inagante Me lo voy a digan Por favor, por favor Mi pistola Que lo voy a guardar Cuando tengo la medicina de mi pistola Estoy, 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 estoy Estoy espectacular 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 Toma Bueno Vamos a dejarlo de chorradas Y vamos a A Ustis Va a Conchazo Bueno, conchazo Dejemos en Conchino Este coche Bueno, da igual Es para atracar a la tienda Así que va Sí Me aparece Estoy visualizando un poco El Lo que es El ornador Me parece que no está De todo mal Vale Vamos a matar a este chaval Porque me parece que no está Lo que viene siendo Las nariz Ahí ¿Quieres otro? Vamos Bueno, está muerto ya Eh, dinero, dinero Vale, vale Lo guapo Es que Te dan dinero Por matar Ah, no Son apertitos Bueno, que va Hay veces que te dan dinero Por Perdón, que Movi el ornador Por Venga, lo otro pego más Por Por Atracar O sea, por Eh, perdón Por matar personas Pero no te dan O sea Y hay veces que no te aparece la policía Bastantes veces Pero sin embargo Entras a la tienda con una pistola Y La mañas Antes de nada Quiero saber si O esta tienda no me gusta Las de gasolineras No tienen para esconderse Entonces, claro Pero ¿Cómo dices ahora? ¿Qué dices? ¿Qué eres? ¿Qué ahora? Venga La caja La caja No sé cómo se abre la caja Es que no lo sé Pero lo que tengo claro Es que tengo que Vamos Vamos Venga Ya lo voy a pegar Un tiraco en toda la beta En 3, 2, 1 Ya Vamos, vamos Vamos, viene el arco Tiene el arco Vale, viene la poli Viene la poli Venga, va Montamos 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 Nos escapamos Nos escapamos Sí, sí, sí Nos escapamos Vamos Vamos Bueno Bueno Ahora escapamos un poco Es lo malo Bueno Si nos escapamos Porque Bueno Nos escapamos Vamos Bueno El caso Es difícil Escaparnos De la De la policía Si tenemos 3 estrellas Ya que el helicóptero Hace bastante El helicóptero Hace mucho Pero bueno Venga La policía Hasta luego Y bueno Nos escapamos Hostia Es que Me ha desesperado Por lo menos 6 veces Y solo ha hecho un agujero El pibe Bueno Ahora ya Voy a dar un poco El caso Bueno Vamos a quedarnos Por aquí Es difícil O sea Cuando tiene el helicóptero El helicóptero Hace maravillas Tío Dos agujeros Y lleva desesperando Bueno Este coche Lo dije bastante bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Da igual No sé Como se oirá El audio Uff No, no, no Vale Vale El audio No sé Como se oirá Oirá Estoy con la pronunciación Madre Eso Que la lengua Me suena bien Entonces Bueno El caso Vamos a bajar por aquí ¿Se puede? ¿Se puede? Sí Sí Se puede Se puede Se puede Ya pensaba yo Que estaba en Atasco Con Atasco Lo que no está siendo Kaijong Sí Para salir Bueno Tenemos aquí una tienda Pero no vamos a atacar ahora Tienes cosa de atacar tiendas Vale Ojo 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 Que marche Ojo No No Es imposible Ah Bueno Sí Sí Puedo Por aquí No Es que Cuando Las estrellas aparecen Y bueno A ver Todo el mundo Tiene 75 Supongo Ahora Que hago yo Dando explicaciones Bueno El caso Cuando Las estrellas aparecen Parpadeantes Es que Los policías Me están buscando Pero No confundáis Buscar con Perseguir Lo que me estaban haciendo ahora Y lo que me estaban haciendo antes Era buscar Como No sé Estoy otra vez Dando vueltas No sé por qué Así que vamos a ir A un sitio determinado Porque No sé dónde ir O sea que Ahora mismo No, no Fuera Fuera No, no No Tío No Vale Estoy muerto Estoy muerto Oh, no Ojo 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 Pero Ojo Pero estoy muerto Vale Vale Quería hacer la partida Sin morir Pero Parece que Está un poco Un poco Un poco Ojo Estaba Vale Estaba No Voy a morir Pero por lo menos Si me Pudía Dar un poco La fuga Y que Que los Los policías Estuvieron Y estuvieran Intermitentes Podría guardar El dinero Pero Buah Difícil Difícil Buah Que va Lo único Lo único Ojo Ojo Vale Vale Por arriba Cuoco Si Si Polis 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 Ojo 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 Que la Ligo Vale 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 Si Quitaste Todo lo que Quierais Pero Yo la Bien Vale Y no Me persigue Nadie Prefiero No Vale Me persigo Por la Derecha Ojo Ojo Vale Vale No Tío ¿Por qué Siempre Se ponen Verán Bueno Vamos a disfrutar Tío Este Un poco Ojo Que hay un jetpack Tío Un jetpack Bueno Pero Nunca me había fijado En esto No sé I don't know La calidad Terminando el vídeo Así mientras Corro un poco Veo que Bueno No es tan Pésima Como la de La tablet Pero bueno Si que Necesita algo Bueno El caso Lo veo Complicar Lo complication Muy complication Pero bueno Se supone que Está 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 Vamos Frasticiado Es que Tengo 5 euros Tengo 5 euros Ah bueno Me gasté casi todo En comprar Ojo Que lo he liado Se le ha liado La polis No Se le ha liado Pero Y si hago así Muy El caso No sé Porque Llevo 8 minutos Ya Y estamos aquí Perdiendo de tiempo Así que Vamos a hacer algo Determinado Ojo 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 Puedo hacer Algo Puedo hacer Algo Tirarme al mar No es la mejor Solucion Vale Igual así Oli 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 Vale Estoy muerto ¿No? Vale Me voy a quedar aquí Porque no tengo ganas De subir O sea Que Ojo Ojo No No Ojo Ojo No se puede sacar El móvil Aquí No Claro Es que Es que Es que Esto es Si hago así Se puede sacar El móvil Vale Oh Si 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 Se puede sacar El móvil Se puede sacar El móvil No No Se puede sacar El móvil Esto va a ser Espectacular Esto es Espectacular Tío No 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 Buah Que Que bonito Tío Y además No 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 Ya no Ya no es tan bonito Ya no es tan bonito Ya no es tan bonito Pero Buah Sería épico Ahí Mediante el mar Ahí Buscando la solución Buah Ya Ya era mucho Pero si lo consigo Tío Buah Ya Épico O épico Ojo 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 No me voy a morir No me voy a morir Bueno No siempre se consigo lo que quiere Pero bueno Vale estoy muriendo Estoy muriendo Vale He muerto Pero Buah No sé cuántas Cuántas policías Deben haber ahí Pero es que Ojo Que no me quitaron Casi nada De dinero O sea Del banco No es que sí No sé Porque no sé qué No sé qué Pero Es que De Deshard Es que Vamos Vamos a ver Aquí 81 euros Sí Esto todavía hay que hacerlo Muy, 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 muy rápido Y Puff Luego Parece que me escapar De la bola Igual Y Ojo Que me quitaron Casi todas las armas yo quería hacer ahí una película así a lo francotirador, osea subir así por las escaleras y con el sniper ahí a matarse, pero mucho, yo no se que opinareis, vosotros manejais mas que yo, mucho mas, ya veis que casi, casi, casi consigo el dinero, pero que hago eso, pero bueno, entonces vamos, bueno, 11 minutos, igual hago mas de 5 minutos ya que me registro con el móvil, asi que vamos a ver si, no tio, vamos a ver si se pueden contactos, a ver, vamos a llamar a Lester, no, no esta Lester, vamos a ver, vamos llamar, llamar, vale, vamos a ver, vamos a ver, seguro, bueno, existente, mira, hay algunas vales de, de, ojo, ojo, que la haría aquí, ojo, que la haría aquí, como la haría yo aquí, ojo, 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 ojo El 6 que me tengo de marchar supongo que me dará que tiene por lo menos otro vídeo. Me voy a poner aquí un poco. Vienen todos. Así que la mejor idea es... La policía, el psico policía, el psico policía, el psico policía... y vamos y vamos y vamos y vamos y ahora sí corro 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 cojo la pistolita y hago así ahora hago así tres tiracos tres tiracos vamos 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 y ya tengo coche claramente claramente soy un pro de la vida si consigo escaparme os juro que hoy hay ojo 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 no tío no pues yo me prefiero morir así que que no 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 tío yo va tío la reina reino supongo que en el siguiente vídeo que lo haré dentro de nada o sea que no voy a voy a pararlo ya supongo que intentaré a ver si hago algo de de carreras pues eso sería bastante épico bueno así que si os está moviendo el mando solo bueno así que un abrazo a vosotros y hasta luego bueno hasta ahora mismo que voy a hacer la carrera así que adiós